Ya estamos en el tercer bloque de nuestro programa de día jueves aquí en Mejor de Mañana y nos damos el gusto de recibir a una pareja muy particular, una pareja de las redes sociales que nos hace reír, que nos hace divertir, ellos son Jero Freixas y Cose de Cabo que llegan a la provincia de Mendoza presentando una pareja real. Si, ya los viste y te acordaste de esos videos que te reenvió tu amiga, ese video que le reenviaste a tu marido porque, che, no me puedo sentir más identificada con esta situación, es el fanático del fútbol, siempre lo vas a ver con una camiseta, siempre lo vas a ver posponiendo alguna situación importante de pareja por un partido, comprando figuritas del mundial, el fútbol como bandera, Jero. Y lo más bonito es que ellos son una pareja en la vida real, bueno, una pareja real, justamente como dice el título, pero es genial que codo a codo puedan llevar adelante este espectáculo. Son papás también, tienen a su preciosa Rita, a Ramón también que es divino, y así que los vamos a recibir, no sé si ya están del otro lado, Product, ah, lo banquemos un ratito, ahí se están conectando. Me dice, ¿están acomodando ahí a los chicos? Bueno, claro. Típico de una pareja real. Con los niños, eso es una pareja real. Se van a estar presentando este fin de semana, 22 y 23 de octubre, en el Teatro Mendoza, con este espectáculo que supieron llevar, ¿no?, al escenario, porque todo surgió como un proyecto de redes sociales, como videitos que transcurren la mayoría de las veces en el vestidor, ¿viste? Ellos están en el vestidor de la habitación, se ven camisas, se ven perchas, ahí estamos viendo el Instagram de Jero, que ya, mirá, casi por llegar al millón de seguidores, la cantidad de gente que ve estos videos, es impresionante, ahí tenemos a los culpables, a Rita y a Ramón, de que ellos se estén demorando en conectar en la nota, y chusmeamos un poquito lo que es una pareja real, Jero y José. Tiene un plus, ¿no?, cuando está basado en estas situaciones de la vida cotidiana, que uno como público se siente identificado. A nosotros nos pasa como pareja. Claro, claro, y nosotros tenemos muchas complicaciones que nos mostramos al aire, pero vamos a hacer un show. Tendríamos, mirá, si mostráramos los pormenores de este matrimonio, Lucas. Los detalles. Podríamos hacer un espectáculo como ellos. Nos vamos a inspirar en los chicos, vamos a hacer nuestra gira también, contando nuestra relación. Jero y José los estamos esperando para sumarlos a la nota, para charlar sobre este espectáculo que traen a la provincia de Mendoza, una pareja real, y ya es la despedida de este show. Así que los recibimos con un fuerte aplauso a los chicos que están de otro lado. Bienvenidos. Hola, 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 hola. Hola, Jero, hola, Jero. Hola, Jero, ¿cómo va? Ordenando. Esa es la vida de una pareja real. Eso es real. Habían cosas ahí atrás y las quise sacar, pero no llegué. No pasa nada, dejálas por ahí que se entiende. No hay problema. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias, chicos. Bueno, qué bonito saber que este fin de semana llegan a la provincia de Mendoza para presentar este show que nació como una propuesta de las redes sociales, no como videitos que después pudieron llevar al escenario, ¿no? Sí, esto en realidad, a ver, nosotros somos actores más de teatro. Sí. Y porque de hecho nos conocimos estudiando teatro en la Universidad de Arte Dramático y justamente iniciamos en las redes sociales para ganar un público, para dar a conocer nuestro trabajo y después llevar a ese público al teatro. No, siempre le explicamos a la gente después del show, cuando agradecemos, nos quedamos hablando un poquito con el público después. Hay un show después del show. Sí, después del show. Yo siempre digo que hay un show. Después del show viene el estándar de Jero. Hay un bonus track, hay un bonus track. Hablamos un poquito, agradecemos. La gente me regala figuritas. Camisetas de fútbol, no se olviden de eso, por favor. Este día me dice que sábado. Sí, ven, se ven de acciones. Claro. Por favor, por favor. Y bueno, y ahí agradecemos y contamos eso, ¿no? Contamos que nosotros no es que nos hicimos conocidos en las redes y dijimos, bueno, ahora vamos a robar al teatro, sino que el teatro es nuestro lugar. El escenario es el lugar que más nos gusta. Pero qué beta tan copada, ¿no? La que ofrecen las redes sociales, que fuera de una ventana a un mundo, ¿no? Que muchísimas personas los puedan conocer y que hoy se estén dando el lujo, ¿no? De hacer una gira por el país, de visitar distintas provincias. Está buenísimo. La verdad que sí, estamos muy contentos y estamos súper agradecidos. Porque la verdad es que acá, al lugar donde fuimos, nos recibieron muy bien. Así que estamos muy, muy felices. ¿Y notan un porcentaje alto de tracción de la gente de redes en el teatro cuando logran charlar a la salida? Sí, hay muchos que nos dicen, es la primera vez que vengo al teatro. Mirá. Ay, mirá. Muchos que nunca habían ido al teatro y que van a vernos a nosotros por primera vez y para nosotros eso es. Todo un logro. No, no. Fíjate. Hermoso. Sí, 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 sí. Capaz se convence uno, capaz la esposa lo convence al esposo o viceversa. Hay diferentes casos, algunos que llegaron porque alguien los recomendó y no nos habían visto nunca, nunca habían visto un video nuestro. Pero es lindo todo lo que va pasando y lo que va pasando en el país y lo que va pasando afuera. Porque también nos fue muy bien en Uruguay, nos fue muy bien en El Salvador. El año que viene vamos a estar en México, en Costa Rica, en España. Sí, sí, sí. Estamos muy contentos con esto. Espectacular. ¿Y los chicos se van con ustedes? Rita y Ramón se los llevan. Algunas veces sí y otras no. Ahora Mendoza y San Juan vienen. Ah, muy bien. De paseo, todas las familias. ¿Dónde creen, chicos, que...? Muchas organizativas que a veces no logramos, entonces, bueno, lo que tenemos que traer y que es toda otra situación. ¿Dónde creen que radica esta magia para poder traccionar, movilizar tanto público que uno quizás se siente identificado con la situación de ustedes como pareja, tanto aquí en Argentina como en el exterior? ¿Cuál crees que es el secreto de esta magia? ¿Qué es lo que le pasa a todo el mundo? Lo dijiste vos. La identificación es la normalidad y la realidad más absoluta. Le pasa a todo el mundo. Obviamente que en lo que hacemos hay un montón de sal y pimienta porque si no, no funcionaría. Pero le pasa a todo el mundo lo que nos pasa a nosotros. Es normal. En cada video se habla de algo que está pasando y es estar atento a la realidad, es observar, es escuchar las noticias y bueno, con identificación, con actualidad, con realismo, tratar de que los videos no tengan una sobreactuación, sino que la gente, el objetivo siempre es que la gente realmente piense que eso que nos está pasando no se está pasando. Y bueno, y así como mucha gente en la calle, en todos lados, nos preguntan si Chicho es real, si mi equipo fútbol amateur es real, si todo lo que contamos de Messi o de las calonetas, de las figuritas, che, ¿te tocó Messi en verdad o no te tocó Messi en verdad? Y bueno, y yo no respondo, esas cosas no, digo, que cada uno piense lo que quiera porque no quiero romper esa magia. Pero es lindo lograr eso, lograr que la gente realmente se, es la base también de esto, del entretenimiento. Tratar de que la gente se meta en eso y no vea a dos actores actuando, siguiendo un guión. Claro. Me encanta que transcurre en el marco del vestidor. Se encontraron ahí en la pieza ordenando la ropa, qué sé yo, y surge esta conversación que le debe pasar a muchísimas parejas. Y ustedes tienen que estar súper atentos a la vida cotidiana porque cada pequeña situación que van viviendo con los chicos o ustedes en la vida diaria puede ser un buen disparador para decir, esto lo tenemos que llevar a escena, tenemos que grabar un video con esto. Sí, es eso. Es cada día, yo, mi día, un poco la rutina es llevar a Rita al colegio e ir escuchando la radio, ¿no? A la mañana bien temprano. Entonces, estar bien atento a las noticias, sobre todo deportivas, porque la realidad es que hacemos mucho video, mucho video que tiene que ver con el fútbol, pero tratando de que les guste a todos, porque nos escribe mucha gente diciéndonos que, che, a mí la verdad que no me gusta el fútbol y, sin embargo, sus videos como que me reenganchan. Claro. Eso también está buenísimo. O gente que increíblemente me dice, yo empecé a ver fútbol a partir de sus videos. Así que eso es muy loco, pero yo desde temprano estoy atento a las noticias para ver de qué se está hablando en el mundo del fútbol para ya ponerme a escribir algo y que nos vayamos a grabar. Y a veces hablamos de cosas ya pensadas de antemano, como todo lo de las futbolitas o se va acercando el Mundial y ya hay un montón de temas que pasan en el hogar y eso ya, sí, ya está planeado. ¿Y cómo es trabajar con tu pareja, Diego? Porque ustedes, más allá de que se aman, que se quieren, que han formado su familia, no dejan de ser, en cierto punto, compañeros del aburro. Están compartiendo una obra, un elenco, una cuenta de Instagram donde suben los videos. Surgen a veces ahí rispideces que, che, yo iría más por este lado, bueno, no, ponerse de acuerdo. No lo recomendamos. Laborar junto. Claro, es 24-7 compartido. Claro. No recomendamos trabajar con su pareja. Es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil separar. Hay mucha terapia de fondo para lograr trabajar juntos. Y sí, Re, porque el día que por ahí... En este momento no, en este momento no estamos haciendo terapia, pero hemos hecho, pero la realidad es que, a ver, el matrimonio o la pareja, es difícil, ¿no?, con los años. Para todo el mundo, para todo el mundo, no vamos a mentir. Uno, la pareja se puede ir desgastando, los hijos desgastan, la convivencia desgasta, el paso del tiempo. Ya de por sí es difícil. Y hoy en día, digamos, la realidad es que la gente se separa mucho más que antes, la gente ya no soporta, no tiene que rendirle cuentas a nadie, ni a Dios, ni a la familia, ni a la sociedad. Y hoy en día la gente decide separarse y buscar un nuevo camino, cosa que antes no pasaba porque tenías que mantener ese vínculo casi obligatoriamente. Entonces, eso se ve en la actualidad. Y está bien que así sea, ¿no?, que la gente no tenga que tampoco estar sufriendo. Sí creo que hay que tratar de intentarlo, de seguir peleándola, de no darse por vencido fácilmente. Yo, en ese sentido, sí, como que apuesto a la familia, a la unión. Y bueno, con José seguimos apostando y seguimos siempre tratando de ir para adelante. Pero digo, con todo lo difícil que es todo, los hijos, la convivencia, todo, le sumás trabajar con tu pareja. Y bueno, está sumando más... Es un convicto explosivo. Y está sumando más discusiones, está sumando más tiempo con tu pareja. Pero bueno, también está sumando alegría, ¿no? Éxitos que nos pasan juntos, cosas que nos pasan juntos. Viajar por todo el mundo, que la gente nos salude. También hay que decir que hay cosas lindas. Hay cosas lindas. No todas las cosas. Y agradecés la paciencia que te tiene José. Agradecés, Gero. Porque esa mujer no la encontrarías en cualquier lado. Es mutuo, es mutuo. Y yo le tengo... Es mutuo, es mutuo. Es mutuo. Lo que pasa es que mi parte no se ve. Claro. Es 50-50. No se cuenta. Queda como un pesado, yo. Pero acá la banca claramente es mutua. Pero la verdad es que más allá de todo lo difícil que puede ser trabajar con tu pareja, que realmente no lo recomendamos. Ya me lo había dicho mi madre. Mamá trabajaba con papá. Y mamá me decía, no trabaje con José. Claro. No trabaje con José. Y acá estamos trabajando más que nunca. Muy bien, me encanta. Chicos, por supuesto. Chicos, ha sido un placer. Las cosas lindas que nos pasan también son espectaculares. Y con José nos miramos y nos decimos, mirá lo que nos está pasando, cuando la gente nos saluda, nos pide una foto. También eso lo compartimos y es muy lindo también eso. Así que hay cosas como en todo. Hay cosas buenas y hay cosas que no son tan buenas. ¿Cómo es eso de que Messi lo fue a ver al teatro? No, ojalá. No estaría acá. Creo que ya estaría en una tumba. ¿Qué me dice el productor? ¿Cómo es eso? No, no, Messi no. Messi nos sigue. Messi nos sigue. Ah, bueno, bien. Bueno, que no es poca cosa. Ha escrito, ha escrito, pero todavía no nos fue a ver al teatro. No, no, en eso jugamos mucho. Ya va a venir. Ojalá que sí, mirá. No, por suerte sí nos sigue, nos sigue Messi, nos sigue Anto. Y la verdad que siempre es la mejor, muy buena onda. Y nos han likeado, nos han comentado. Anto comenta siempre. Anto, la verdad que es como recopada. Leo también, pero bueno, ella es más como de participar. Y nosotros hicimos, cuando empezamos con esta nueva temporada, yo hice muchos chistes con que sentía que Messi nos iba a ver, como que yo le reservo siempre sus lugares a ellos, a Di María, para escaloneras, le reservo como una fila. Pero bueno, por ahora no apareció. No apareció, pero va a suceder. Nosotros traemos suerte, ya se va a concretar. ¿Quién te dice que sea este fin de semana en Mendoza? Mirá. Ah, mirá si te aparece ahí en Mendoza. Se van de bodegas con Anto y van a ver nuestra obra. Chicos, ha sido un gusto enorme poder charlar con ustedes. La verdad que son muy copados. Los seguimos a fútbol en las redes, los admiramos. Nos sacan muchísimas risas a todos los mendocinos. Así que, un gusto enorme, la invitación a todos a que este fin de semana se den una vueltita por allí a ver una pareja real ya, la despedida, 21 y 22 de octubre en el Teatro Mendoza, para no perdérselo. Entradas ahí en Entrada Web como figura en pantalla. Chicos, un gusto enorme. Gracias, un placer. Gracias, chicos. Gracias por la buena onda. Chao, chao, a ustedes. Nos vemos en el teatro. Gracias. Nos vemos. Chao. Bueno, unos genios totales. Si no los han visto, bueno, dudo que no los hayan visto porque son muy conocidos, pero los buscan así, Jero Freik Sass, con X en las redes sociales y van a reírse a full. No vas a parar de reenviarle los videos a tu marido. Estos somos nosotros, una pareja real. Exactamente.